Bueno amigos, Terra Classic hoy día pues está con un precio con bajista, o sea estamos bajistas ahorita mismo Estamos viendo ahorita el precio del momento que estamos haciendo este video ya pasando después de las 2 de la tarde Con un precio de 3 ceros con 16 que es un buen precio para las personas que quieren seguir acumulando sus monedas Quieren seguir acumulando o tener una posición más alta Este precio es bien barato al momento que la moneda empiece a subir de nuevo Está abajo con 3.33%, tuvo una máxima en las últimas 24 horas con 17 Y también en las últimas 24 horas tuvo una mínima de 15.93 en el nivel del 15 Estamos viendo ahorita el volumen pues está en verde con 44% con un volumen de 167 millones de dólares El market cap se ve que está bajando un poquito, ahorita estamos con un billón de dólares todavía ya pasando ese billón Que posiblemente este market cap empiece a subir al momento que el volumen empieza a subir Y también el precio empiece a subir Todavía miren la circulación supplies aquí bajó Ahorita está a 6 billones con 0.12 Ya no estamos con 500 y tanto ya está bajando Ya que muchas de las monedas se están poniendo en staking y también se están quemando Aquí pues todavía estamos en 6.8, todavía no han dado update del total supplies que tenemos ahorita mismo Y eso es buena noticia para todos los holders y para toda la comunidad de Terra Classic Ya viendo ahorita el mercado y ahorita las gráficas Pues estamos viendo aquí las bajas que tuvo que fue a la 1.15 de la mañana del día de hoy Con un precio de $15.95, si tú aprovechas a comprar cuando estaba aquí abajo Qué bueno, qué bueno porque estás incrementando también tu posición y estás agarrando a un buen precio Acá tuvimos una subida que llegó hasta los 17, hace 7 días pues la moneda todavía se había mantenido aquí en la máxima de 23 Así que ojalá podamos llegar a esos mismos niveles y luego seguir más adelante lo que está haciendo ahorita Que se está consolidando también por estar en un precio y luego más adelante que empiece a subir el mercado Posiblemente podríamos pasar también este nivel Ya que hace un mes la moneda pues estamos todavía aquí a 26, un poquito más arriba Con una alta de $26.94 con un volumen de $194 millones de dólares Así que la moneda todavía marcha muy bien ¿Cuántos de ustedes siguen deteniendo? Bien fuerte No han vendido a pesar de que la moneda ha estado bajando El mercado bajista hemos tenido en todo el mes, casi el mes de octubre y noviembre Es apenas ya mediado del mes de este mes Pues esperamos que nos recuperemos ya para el próximo mes de diciembre Sea un mes bajista o a finales de este mes Sea ya unos días o una semana ya bien alcista O sea que tengamos ya más ganancias o veamos el precio más alto de la moneda Hoy día $100 te daría más de lo que tú te imaginabas antes $100 de inversión hoy día aquí a la moneda Te daría la cantidad de 591 591,649 monedas o sea es bastante moneda por solamente $100 $50 te daría la cantidad de 295,000 monedas Ya si tú pones $150 te daría también un poquito más de monedas al momento que tú pones ahí Ya si tú quieres agarrar un millón más de un millón vamos a suponer que quieres un 1.5 Serían ya $267 por un más de un millón y medio de terraclase Pero que tú detuvieras hasta que llegara a esos precios de un centavo tal vez 10 centavos 50 centavos o hasta un dólar ya harías muchísimo Y también el esfuerzo y la dedicación y también la espera O sea fuiste paciente y detuviste hasta que llegara a esos precios Imagínate si tú detienes esta cantidad de monedas hasta que llegue a esos precios alto Te harías automáticamente también rico y millonario Todo depende de ti Todo depende si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue a esos precios No importa el tiempo que se tome un año, dos años, cinco años, diez años Dependiendo el tiempo que tú estés dispuesto a detener La moneda ahorita se mantiene con este precio de 3 ceros con 16 Esperemos que veamos ya un nivel más alcistas dentro de un poco amigos Así que vamos a regresar de nuevo con más videos Como siempre aquí Pilo Craveo Sigue deteniendo tus monedas y regresamos con más, más videos